Una cena familiar que terminará en tragedia No es agradable, se encuentran en plena crisis Ocho negro Y una palabra Los llevará a vivir una tormentosa realidad No les pienses que estoy loco, he olvidado quien soy No salgas de aquí si quieres vivir un poco más No estoy mintiendo, reza para que nunca recobre la memoria Cuando acaba la noche, domingo 11 de la noche Te ves, sonríe contigo